El pastor me dice, bueno, vos llegás a un cartel que hay una vaca grande ahí dibujada, tenés que doblar de izquierda. Hace unos 10 kilómetros y tenés una rueda blanca y eso... Esas son las indicaciones, no hay carteles. Y así que si vos te pasás una rueda de esa, andás a ver dónde va a parar. Así que tenés que ir sí o sí a entrar de día al monte. Y los caminos son bastante complicados, pero bueno, se puede pasar. Hay autos que pasan. Y llegamos y una sorpresa este año, realmente, ahí en Pompeya, en Nuevo Pompeya, están asfaltando dentro del monte, están asfaltando el pueblito. Yo desde el 2010 que fuimos no había asfalto. Pero están asfaltando, hay algunas realidades nuevas que están y hay otras que siguen igual. Fuimos a un colegio, fuimos a dos colegios. Uno estaban de vacaciones y que no pudimos ver, pero fuimos al baño que habían hecho, que el año pasado habíamos llevado inodoro, le compramos chapa. Así que hicieron un bañito así a unos 20, 30 metros del colegio. Pero el monte está ahí, en la computadora tengo todo filmado, los videos. Y el monte está, salí del baño y está el monte ahí. Bueno, no tenía baño esa, el colegio hoy tiene baño, ahí va la maestra, ahí va los chicos, esos tienen 30 y pico de chicos, esto está bien dentro del monte. Y después fuimos también al otro colegio que es indígena, un huichí, el 90%, la directora la llamamos y que habíamos llevado las cosas y podíamos reunir a algunos chicos y chicos habían como 200. Cuando fuimos en cantidad. Y bueno, una alegría poder compartir y llevar las cosas que eran para ellos. Así que yo le agradezco a varios negocios aquí de la ciudad que nos... Pero decía que en el aula, una sola aula, 200 y pico de chicos. El colegio tiene 14 años, ahora no me acuerdo el número de colegio, 14 años tiene, hay una sola aula grande, una sola aula. Y digo, ¿y cómo hacen? 210 chicos tienen en este tiempo, el año pasado tiene 180. ¿Y esos chicos le dan de comer también? También. Bueno, es increíble. Al aula la han dividido con un poco de madera al medio para hacer dos aulas. Y en la galería que tiene, porque parece grande, pero tiene una galería bárbara para adelante, pero sin palería, le ponen ese nylon para poder... Lo ponen y lo sacan, porque hay viento. Yo en el video que tengo allí, está filmado el viento que había justo ese día. Corría tierra, qué sé yo. Así que ponen ese nylon para hacer otra aula más. Y a como 100, 120 metros hay una institución más. Tienen un lugar que le prestan para poder hacer otras aulas más. El año pasado no tenía baño ese colegio. Los chicos van al monte. La maestra me decía, se tienen que aguantar hasta que vuelven a sus casas. No tiene cocina ese colegio. Es decir, cocinan debajo de un árbol. Y este año, cuando fuimos, siguen cocinando debajo de un árbol. Tienen 210 chicos. Ahora... Y yo tengo filmado... Qué llamativo, Pastor, porque cada vez que va alguna ayuda al Chaco, porque hay diferentes lugares y muchas fundaciones que colaboran, al gobernador de Chaco no le gusta. Rechaza todo. Pero es la realidad, Juan Carlos. Pero es esconder, como se dice, abajo de la alfombra. Pero eso está muy visible. Yo invito a la gente que quiera ir, que vaya. Hay gente... Dejando lo político. No, dejando lo político. A mí me llama la atención porque la Patricia Sosa, la cantante, tuvo unos problemas, pero... Tremendo. Tremendo, le robaron el camión. Sí, sí, sí. Siempre le buscan algo como para evitar que llegue esa mercadería. Es lo que tengo entendido que llega hasta Castelli, y Castelli era Miraflores, todas esas partes, que hasta ahí hay ruta casi, ¿no? Pero después te metés... Porque dentro del monte hay gente por todos lados. Nosotros teníamos nuestra iglesia allí, y después a 50 kilómetros hay otro anexo que fuimos. Es que vos decís, ¿y quién va a venir? Porque en medio del monte no hay nada. Sí, no hay nada. Hay una casita por allá, ¿y quién va a venir? Y cuando quisimos acordar había 40 personas. Sí. Y vienen de 15, de 20, de 30 kilómetros vienen a la reunión porque no tienen otra cosa. Yo, hace muchos años, ¿no? Que no... Fui una sola oportunidad cuando el centenario de... de Chaco, y fuimos hasta... ¿Cómo es este lugar? En medio del monte, Impenetrable. Impenetrable, sí. Donde se había creado, en ese momento, estaban los militares, una pista de aterrizaje cuando era el problema de Chile, que después la taparon. Y yo creo que eso es cerca de Fuerte Esperanza. Fuerte Esperanza, exacto. Y me acuerdo que hasta en el avión iba Luis Landrycina. Porque era justo un aniversario de Chaco, habían ido todos los artistas. Y ahí nos contaban las historias porque uno no veía nada. Y es lo que dice usted, viene gente que está dentro del monte que sale muy pocas veces. Y más cuando va un médico o algo así, entonces aparecen. Mirá, yo tengo ahí, agradezco también al hospital, el hospital nos donó dos camillas, que ellos no lo usaron más aquí porque las renovaron. Una de operaciones y otra era de parto. La llevamos, tiene un pequeño hospital allí. Y hace dos o tres años estaba bastante desplorable el hospital. Bueno, como nosotros han ido a otras instituciones también, han colaborado, llevamos un montón de medicamentos que se juntó de otra iglesia, y en Cerodino, y que también pudimos llevar. Entonces hablando con el médico, que es el director, van gente a visitar. Lo que se necesita para decir son pediatras. Porque hay muchos chicos, y hay gente que viene al hospital, pero hay gente que está dentro del monte, que no baja. Yo he estado 20 kilómetros yendo a llevar cosas a los parajes con el pastor de allí, que este año no pudimos pasar porque la tierra es tan alta, no llueve, están sin agua. El vermejito que le llaman ellos, que es el brazo de un río, el año pasado tenía un metro y pico de caudal, y se pescaba surubí. Este año está seco, 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 seco. Yo estuve en el lecho del río, tengo fotos sacadas ahí, está seco. No tienen agua. La comunidad que tiene ahí han hecho unas perforaciones y están sacando el agua, pero se la reacciona. Por ejemplo, la cortan creo que a las 10, 11 de la noche y hasta las 7 de la mañana no la dan. Porque la tienen que reaccionar. Porque no hay agua. No hay agua. Es terrible, es terrible la situación. Y vive gente, ¿eh? Y esos chicos cuando tienen que ir al baño van al monte. Van al monte, van al monte, van al monte. Ahora el colegio ese de 210 chicos, el colegio tiene un baño que era supuestamente el baño que me mostraba la directora, lo han hecho biblioteca. El baño debe tener unos 50 por dos, que no tiene inodoro, no tiene nada de eso. Y ellos hicieron la biblioteca y ahí guardan la verdura, guardan las cosas que hacen, hacen la comida a los chicos, porque no tienen lugar. No tienen lugar. Y estamos hablando de un colegio de 14 años, no hay un colegio que porque por allí se dice, bueno, se hacen colegio, 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 pero los colegios que hacen es de una sola aula. Se hacen muchos colegios, pero de una sola aula. Y yo lo he visto y lo tengo fotografiado y todo, ¿no? Dentro del monte, una sola aula. Ahora, esos colegios, este colegio, por ejemplo, este año tienes 210 chicos. Qué imposible dentro de una aula. Y bueno, se acostumbra, yo tengo ahí cuando corría el viento. Es muy triste ver cuando fuimos que estábamos repartiendo la ropa y bueno, era formar los chicos y que se llevaron una o dos prendas cada uno. Bueno, después los primeros fueron así, después vinieron y arrebataron todo, las madres, indígenas, por supuesto. Y bueno, y es para ellos y la verdad, llevamos todo. Yo contento porque me puse en contacto con la directora y una de las mujeres que nos donó aquí me dice, mire, pastor, dentro de las prendas, en algunas prendas hemos puesto algo de dinero para que el que la encuentre se lleve la sorpresa. Así que, como eso va redistribuido a todo lo que es el monte, pero ahí es el colegio llevamos algunas cajas y la directora me llama y dice, uno de los chicos me dijo, pastor, dice que encontró plata adentro. Digo, bueno, me alegro que haya sido así porque era una sorpresa, no sé la cantidad que habría puesto esta mujer, pero a mí me alegra porque, bueno, todo lo que se recaudó todo lo pudimos llevar y está ahí. Y cuando yo llegué que vine aquí hablé con Gustavo Dehesa, el intendente, dándole gracias por el camión, mostrándole alguna fotografía, se interesó y llamó a la gobernación del Chaco. Él me dijo por teléfono que había hablado con el gobernador que el gobernador se iba a hacer cargo personalmente de este colegio porque yo tengo la dirección del colegio, así el número, el nombre de la directora, tengo todo, tengo todo registrado. Llamé a la directora y todavía no, no pasa nada. esperemos que él se haga algo. Son gente que le hagan algunas aulas más, yo digo, la cocina, Juan Carlos, cocinan debajo de un árbol. Cuando dicen doscientos y pico de chicos, se tienen que dar cuenta que es imposible en un aula o dos aulas. Pero tendría que mostrarte la computadora y no era tiempo de clase porque estaba de vacaciones y le dije podrás conseguir algunos chicos para que podamos repartirlos. no sabés la cantidad, no sabés la cantidad de chicos que hay y eso dentro del monte, dentro del monte y aparecen, aparecen y aparecen. Así que, bueno, contento por esa parte porque, bueno, hemos podido nuevamente poder ir, hemos visto la mano de Dios guardándonos. El año pasado cuando fui, yo estuve cinco días con vómitos y diarrea porque el agua que se toma es bastante este año me cuidé bastante mejor, no tomé nada de allá, traté, no es por no querer despreciar porque la verdad que, pero yo estaba acostumbrado a ese tipo de agua, a mí me hizo mal, pero bien, bien, pudimos llevar y hay que estar con la carga creyendo que Dios va a seguir moviendo gente, van a bendecir y que Dios va a tocar el corazón de aquellos que puedan hacerlo realmente. el gobierno se habla de mucho dinero y yo creo que un colegio con algunas aulas una cocina, un baño, este año levantaron el baño. Pero yo creo que no entiendo decir, bueno, vamos a hacer una casa por año, una escuela por año por lo menos. Hacen escuela, pero yo te digo que la escuela tiene una sola aula. Claro, imposible. y casi con 200, y es verdad que el testimonio de la directora, el año pasado tenían 180 chicos que nos pedían platos porque tenían 30 platos, así que tenían que lavar, yo los vi y los tengo firmados, comían los chicos, los metieron en un fuentón, los lavaban un poquito y les servían de nuevo para que coman los demás. Esa es la realidad. Entonces me decís, estamos en 2013 y pasa esa realidad dentro del monte. Y son argentinos también, más allá que sean indígenas o indígenas, son cero humanos. Bueno, los felicito por una obra muy buena. Realmente uno se siente bendecido poder hacerlo. Y yo digo, esto lo hicimos porque hay mucha gente que ha colaborado donando cosas, sale del corazón de la gente. Yo no hice mucha publicidad porque digo, no tenía mucho deseo o pensar viajar, pero la gente empezó a llevar, 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 digo, y uno sabe que realmente allá la gente lo necesita. Pastor, ¿se vieron acontecimientos?